y también en las provincias de Cangallo y Huamanga, en el departamento de Ayacucho. Y sobre esto, conversamos o escuchamos el reporte de nuestro compañero Leonardo Ripas. Leonardo, buenos días. Buenos días, Pedro, y gracias por el pase. Justamente, como lo señalas, el lunes, la presidencia del Consejo de Ministros publicó el Decreto Supremo 147 de 2022, que suspendió la medida de inmovilización social obligatoria. Está también conocida como el toque de queda en la provincia de Huamanga, capital de la región de Ayacucho, y también en la provincia de Cangallo. Pedro cabe señalar que esta medida había sido instaurada luego de los fatídicos eventos de los días 15 y 16 de diciembre, donde nueve personas fallecieron y 62 resultaron heridas en la región de Ayacucho. Esto en medio de las manifestaciones que sucedieron pidiendo la renuncia de Dinavo Luarte y el cierre del Congreso. De hecho, también el día de ayer otra noticia salió, fue bastante bien recibida por la población, por lo menos el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho se reunió de forma extraordinaria junto a los delegados de diversos conglomerados para poner a votación sobre si iban a acatar o no los días de paros convocados para hoy justamente y para el día de mañana 21 de diciembre, lo que resultó en una negativa casi unánime ante este pedido. Esto fue informado por parte de la Defensoría del Pueblo, ya muy entrada a la noche en redes sociales, donde se agregó que a pesar de que no se acatarán estos días de paro, el FREDEP, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, sí saldrá a manifestarse por las calles de Huamanga, pero esto de forma pacífica y, bueno, lo cito aquí, bajo el estricto respeto de la ley y la situación actual y con una brigada de seguridad. Eso quiere decir que van a estar resguardados en todo momento para evitar que la situación se salga de control, como lo señaló, bueno, el jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, David Gustavo Pacheco Villar Barra. Esto, bueno, dos situaciones, en todo caso, que han tranquilizado a la población ayacuchana, sobre todo a muy poco de las fiestas navideñas, Pedro. Bien, Leonardo, gracias por la información alcanzada. Solamente un dato más, por favor, ¿cómo está la situación social en estos momentos en Ayacucho? ¿Hay tranquilidad? ¿Hay una tensa calma? ¿O la gente se está regrupando para las protestas? Me parece que lo más cercano sería decir que hay una tensa calma. De hecho, la población ya está un poco más preocupada por lo que significa su economía familiar durante esos días a muy poco de las fiestas. De hecho, en las calles, saliendo a preguntar, a conversar con las personas, ya son muy pocas las que quieren que se vuelva a retomar estas movilizaciones, ya que necesitan trabajar para ganarse el dinero del día a día, Pedro. Bien, Leonardo, gracias por la información alcanzada. A las seis de la mañana con 22 minutos.